¡Suscríbete! Me dejaría de extrañarte Pero todo es lleno de ti No puedo dejarte amarte Por la calle de la tristeza Llega con el dolor El número triste Está viviendo mi corazón Por la calle de la tristeza Azul de la sobrecar No quiero volver a acabar Si no soy algo Te volverás ¡Suscríbete!